Una mujer es encontrada una tarde de lluvia maltratada y en un callejón, y al ser rescatada por un hombre le contará episodios de su vida íntima. Hola que tal, bienvenidos a Loco4Movies, en esta ocasión presentaremos Nymphomana, la tercera parte de la trilogía de la depresión, que nos narra las experiencias de una mujer a lo largo de su vida, y a la vez un pescador que la escuchará, interpretando su historia y aportando sus conocimientos. Este resumen es el volumen 1, pero la dividiré en dos partes de 15 minutos, ya que casi todas las escenas de la película son imprescindibles para que la puedan entender, porque como ya mencioné, ambos aportan sus conocimientos y experiencias. Ahora sí, pasaremos al resumen, contando las experiencias más íntimas y oscuras de la mujer. La película empieza una noche de lluvia, un hombre encuentra una mujer en el suelo y lastimada, quiere llamar a la ambulancia pero ella se lo niega, diciéndole que no es necesario, y si quiere realmente ayudarla que le invite una taza de té, por lo que el hombre acepta y la lleva a su casa. Ya en ese lugar él le pregunta que le pasó, pero ella le da a entender que se lo merecía porque es una mala persona, y si se lo cuenta nunca lo entendería, aún así el hombre le dice que lo haga, porque no tiene ningún problema en escucharla. En eso la mujer ve una mosca pegada al techo, el hombre le dice que es solo un anzuelo, con el que pescó una vez un pez grande, explicándole que la pesca con moscas solo es atar plumas al anzuelo, para que el pez piense que es comida, ayudando también a la cuerda al darle velocidad al arrojarla. Luego le cuenta que cuando era niño tenía un libro sobre pesca que amaba, haciendo que la mujer se levante y le diga que le contara la historia, pero le advierte que será larga y moral, por lo que el hombre acepta. Empezamos con el capítulo 1, el perfecto pescador de caña. La mujer empieza comparando a la carnada con su entrepierna, diciéndole que a los dos años la conoció, y mientras crecía le empezó a gustar mucho el movimiento, al igual que a su amiga llamada B, que tuvo la idea de mojar el baño y echarse encima, quitándose previamente lo de abajo, para arrastrarse generando fricción, al que llamaron juego de ranas. Su madre siempre estaba corrigiéndole y enfadándose, pero su padre que era doctor, solo quería que la deje en paz, por lo que Joe agarró un gran cariño hacia él, dándose cuenta que su padre llamaba a su madre con diminutivo, seguro por lo fría que era, ya que incluso cuando jugaba al solitario le daba la espalda, mencionando también que odia ese juego. Luego le cuenta que en educación física le gustaba colgarse a la soga, y mantenerse largo rato en ella ya que estaba entre sus piernas, y a la que llamó sensación, una palabra que nunca olvidó. Luego le dice que la única diferencia entre ella y las demás personas, es que siempre ha esperado más, comparándolo con el ocaso que muestra sus mejores colores, mencionando que tal vez ese sea su único pecado. El hombre le dice que las acciones de los niños no tienen nada que ver con el pecado, y eso que él no es religioso, pero la mujer le menciona que no son los niños sino ella, y la entenderá cuando le cuente toda la historia. Él trata de comprender el odio que ella tiene sobre sí misma, diciéndole que mejor se callará y escuchará la continuación de su historia. La joven se siente en el cuarto de estudio conociendo más del aparato reproductor femenino, mientras su padre observa su curiosidad sin decirle nada, pero sí alegrándose ya que ve que su hija es autodidacta. Luego sale con ella al campo, enseñándole sobre los árboles ya que para él es parte del aprendizaje, contándole que el fresno es el árbol más hermoso sobre los demás árboles, ya que no tiene ningún defecto, pero cuando llega el invierno el fresno se queda sin hojas, saliéndole brotes negros, y enseñándole que es su principal distinción. A ella le encantaba tanto sus cuentos, que a veces fingía que los había olvidado para que le vuelva a contar. La mujer detiene la historia pensando que el hombre se está aburriendo, pero él le dice que solo quiere saber cómo encaja la pesca en la historia que está contando, diciéndole que puede empezar con la mosca o también llamada ninfa, la cual encaja al tema que habla, la ninfomanía. La ninfa es cuando un insecto está joven, ella le cuenta que cuando era ninfa le era imposible perder la virginidad, pero conoció un joven llamado Geron, el cual tenía una moto y unas manos fuertes que le gustaban mucho. Un día fue a visitarlo para pedirle que le quite la virginidad, y él aceptó, recostándole dándole 3 por delante y 5 por atrás. Luego se levantó y siguió arreglando su moto como si no hubiera pasado nada. Joe se acercó y la reparó, luego se fue sin decirle una palabra, recordando por siempre los números de la humillación, el 3 y el 5. El hombre le dice que son solo números de Fibonacci, pero a ella le da igual de donde sean, solo que le dolió demasiado, y juró nunca acostarse con nadie más, pero solo quedó en palabras. Luego se refiere a la pesca, mencionando que pasaron 2 años del incidente, y ella fue a visitar a su amiga B, que se le ocurrió una nueva idea. Primero juntaron varias monedas de la alcancía de su hermano pequeño, y se vistieron con ropa al que llamaron tómame ahora. Luego salieron en tren hacia un destino, y en el camino se iban a juntar con la mayor cantidad de hombres que puedan, con un premio de una bolsa de chocolates para la ganadora. En eso el pescador la detiene, diciéndole que ese momento se interpreta como observar el río, mencionando que los peces grandes viajan con la corriente, para ahorrar energía y acechar a su presa. Pero no solo eso, también escogen las mejores posiciones en la corriente. Ambas amigas se preparan para empezar, y B le dice que primero sonríe haciendo contacto visual y luego empiece a preguntar muchas cosas. Después todo fluirá, y por último se lleva al hombre al baño y haga lo que ella sabe. Mientras la joven se siente un poco desanimada y sin ganas de hacerlo, preguntándole que pasará si el hombre está sucio, pero su amiga le dice que solo piense en la bolsa de chocolates. La joven entra a una cabina y empieza a hacer lo que su amiga le enseñó. Primero sonríe, y cuando empieza a preguntar al hombre que está con su esposa frente a ella, su amiga pasa por su lado con uno, haciendo que se apresure y pregunte por el baño, pero el hombre le da a entender que puede hacerlo sola, ya que es muy fácil llegar a ese lugar. En es un joven que está a su lado, se levanta y le dice que la llevará, mientras el pescador atrapó algo, y la joven acepta y termina en el baño con él. A la joven no le pareció tan complicado, pero aún así su amiga le iba llevando la delantera de 5 a 3. El truco simplemente era verlos a los ojos y sonreír, de pronto sus conquistas se detienen, por lo que el hombre aprovecha en contarle, que cuando pesca en la corriente todos los peces comen o dejan de comer al mismo tiempo, ellos pican más cuando empieza la lluvia, porque aparte que sienten que la corriente les da seguridad, no ven claramente la superficie, porque está agitada por la lluvia. La mujer sigue contando, diciéndole que todo volvió a comenzar pero esta vez más lento que la primera vez. El hombre le dice que cree que sabe por qué ocurrió eso, contándole que cuando los peces dejan de picar se pasa a la siguiente fase, ya que no es solo lanzar el insecto al agua, sino fingir que este está en problemas jalándolo, para que el pez crea que es una presa herida. La joven entra a una cabina, y les dice a un par de hombres que se siente triste, por su hámster llamado Betty que está enferma, en realidad si fue su mascota cuando era niña, pero la detestaba, aunque el tema del hámster no tiene ninguna relación con lo que la joven busca, logra que el hombre se compadezca, terminando en el baño con ella. Después de un tiempo se les estaban acabando los temas, y llegan hasta la primera clase donde está un hombre de negocios. De pronto aparece el guardia pidiéndole sus boletos, pero como ninguna tiene y están con riesgo de que las detengan, el hombre interviene y decide pagarles, haciendo que después B se acerque, diciéndole que tiene una forma de agradecerle junto a su amiga por ser tan amable, pero el hombre no acepta. Ambas salen a conversar y Joe se da cuenta que ya perdió, porque B le lleva una gran delantera ya que están 11 a 6, pero su amiga le dice que si convence al hombre le dará 5 puntos, que significa ganar la competencia. La joven acepta, dándose cuenta que lo único que necesita es provocar al hombre, mientras el pescador le dice que es estrategia similar a la provocación, que hace que hasta el pez más pasivo pique. La joven le pregunta al hombre por el regalo que tiene a su costado, y él le dice que es para su esposa, pero ella no comprende como un hombre de negocios y que viaja en primera clase, puede comprar algo muy ordinario. El hombre le explica que fue porque tomó rápido el tren, al enterarse que su esposa está ovulando, y no quería perder el tiempo de verla porque está entusiasmado por tener un hijo. Joe ahora entiende la razón por la que no quiso tener nada con las chicas, y él le dice que en realidad quería, pero eso era solo lo que lo detenía, por lo que la joven se acerca y le baja el cierre, ganando la apuesta, mientras el pescador consigue un pez grande, ambas amigas salen del tren y la joven se gana los chocolates. El pescador le dice que el oral fue su arma ejecutora en los ojos del pescador, diciéndole además que no se debe sentir mal, porque lo que le contó son solo historias placenteras, y en cuanto a lo que hizo con el hombre solo fue liberarlo de la carga emocional, porque si hubiera tenido acumulados sus espermatozoides mucho tiempo, posiblemente se iban a degenerar, y no iba a tener un hijo con buena salud, pero aún así la mujer siente que se ha aprovechado de los hombres, y a la vez le menciona que descubrió su poder como mujer, el pescador le dice si tiene alas por qué no volar, luego le sirve una taza de té con un pastel y le dice que debe descansar, pero la mujer quiere continuar ya que se está divirtiendo con lo que está contando, y antes de continuar el pescador le pregunta su nombre, la mujer le dice Joe, y el hombre se presenta como Seligman haciéndola reír, ya que le parece un nombre ridículo, el hombre le dice que su nombre es judío, pero siempre estuvo opuesto esa religión, además el nombre significa el feliz, Joe le pregunta si es realmente feliz, y Seligman piensa que sí, ya que se corta las uñas con la mano derecha primero, explicándole que es la mano más complicada de cortar, y lo hace porque deja la mano izquierda, o sea lo más fácil para el final, ya que primero resuelve sus problemas, pero Joe le dice que lo hace al revés, ya que para ella la prioridad es el placer, y una vez que lo acaba va a lo complicado haciéndolo más sencillo, Seligman le dice que no lo vio de ese ángulo, pero no descarta su lógica, Joe se da cuenta que el hombre le ha servido un rugelaj, un pastel judío, agregando que ese tipo de postres se ven muy femeninos cuando se sirven con cubierto, mencionando que conocía a alguien que lo comía todos los días y también usaba tenedor, diciéndole además que empezara el siguiente capítulo hablándole de Jerome, pero no tendrá nada que le afecte ella, sino más bien hará feliz a Seligman, ya que tiene que ver con el amor, empezamos con el capítulo 2, Jerome, Joe empieza a conocer a uno y a otro, mostrando una sonrisa a todos al terminar, y diciéndoles que era la primera vez que alcanzaba el clímax, haciendo que todos se emocionen, pero su viaje en tren aumentó sus deseos, por lo que ella y su amiga B decidieron formar un club, llamado la pequeña parvada, B tomó el control, ya que era la más atrevida y había sido criada como católica, por lo que Seligman la compara con la iglesia pero para el lado negativo, agregando que en la música hay un intervalo entre si fa, llamado tritono el intervalo del diablo, ya que levantaba inquietud en quien lo escuchaba, llevándolo hacia pensamientos impuros, Joe le menciona que ese sonido volvió a su entrepierna una aspiradora, ya que levantaba hasta el órgano más flácido, luego entre ellas se divertían tocándose, y entre sus reglas estaba no tener novios, además no podían estar con el mismo chico más de una vez, su fin simplemente era rebelarse contra el amor, pero con el tiempo las integrantes no aguantaron y rompieron las reglas, en especial B, que estuvo más de una vez con un mismo chico, y mostrándole a Joe que se había terminado enamorando, mencionándole que el ingrediente secreto de las relaciones es el amor, por lo que Joe se fastidió y renunció al club, luego le dice a Seligman que ella no creía en el amor, porque lo veía como lujuria y celos, además de cada 100 crímenes que se cometen en nombre del amor, solo uno era en nombre de la intimidad, por lo que empezó a educarse seriamente en ese ámbito, haciendo que Seligman se lo imagine aprendiendo, pero a Joe no le hace gracia, ya que está hablando algo muy serio, contándole que su aprendizaje fue al estudiar medicina como su padre, pero no la terminó ya que no podía concentrarse, por lo que empezó entonces a buscar trabajo, llegando una imprenta por el puesto de asistente, pero la secretaria al ver que no tenía ninguna experiencia, le dice que hablará con su jefe Jerome, dándole pocas esperanzas que la contraten, luego regrese y le dice que ya está contratada, ya que el requisito para postular es no tener ninguna experiencia, al día siguiente Joe llega y la secretaria le presenta al jefe, Jerome la reconoce diciéndole que le ha ido muy bien en la vida, mencionándole que ha pensado mucho en ella, y también está reemplazando a su tío porque tiene una afección, luego se levanta para enseñarle el lugar y presentarle a los que trabajan ahí, luego suben al ascensor que de un momento a otro sufre un desperfecto, por lo que él aprovecha la ocasión y trata de acercarse a Joe, pero ella se aleja de él, diciéndole que no funcionará porque no es de su tipo, haciendo que Jerome se fastidie, y luego abre una puerta de escape saliendo del lugar con ella, Seligman le pregunta por qué no lo hizo con Jerome, pero ella no le da una respuesta concreta ya que ni siquiera lo sabe, mencionando que estuvo con muchos patanes peores que él, agregando también que no la despidió, y posiblemente fue porque no le convenía hacerlo, al día siguiente ella trató de arreglar todo, e incluso la oficina de Jerome ya que no le habían dado ninguna obligación, pero cuando él llega se fastidia, e incluso se enfada cuando ve su desayuno en la mesa, ya que lo hizo sin preguntárselo, ordenándole que se lo lleve y vuelva a empezar, Joe sale con la bandeja y luego vuelve a tocar, ofreciéndole desayuno, Jerome acepta y le recibe la fuente, pero se vuelve a fastidiar cuando no ve el tenedor para coger su rugelag, a pesar que ella le dice que no es necesario, y mientras come Seligman le interrumpe, para recordar que esa forma de comer era no masculina, pero Joe le corrige y le dice que es femenina, aún así él defiende su hipótesis, agregando que el tenedor en el postre es una herramienta muy indispensable, ya que también hace la función de cuchillo, contándole además que en la guerra de Rusia, los hombres mandaban a un joven a una casa antes de quemarla, para ver si encontraban tenedores de postres, pero Joe no le cree, luego sigue con su relato, contando que empezó a coquetear a Jerome, y también a los demás trabajadores, llevándolos al baño para tener cosas, pero por fastidiar a Jerome no tenía nada con él llenándolo de rabia, ya que se daba cuenta todo lo que pasaba, pero igual se desquitaba, llevándolo a la ciudad solo para que le cargue el abrigo, pero Joe no se quedó atrás, dejándolo en ridículo un día, al saber conducir mejor que él, pero de un momento a otro él empezó a fantasear con Jerome, y esta vez no solo eran sus manos como antes, aunque no entendía lo que pasaba, solo quería estar con él.